con cada día que pasa la situación en Venezuela continúa empeorando aquí en el suroeste de la Florida seguimos comprometidos con nuestra comunidad manteniéndole informado sobre todo lo que ocurre ya está con nosotros Caterine Daboín organizadora de hermanos venezolanos unidos y se encuentra con nosotros porque sigue apoyando esta causa que sin duda venezolanos piden a grito paz Caterine ¿cómo te encuentras? porque eres una venezolana que vienes con mucho orgullo con esa bandera en mano muchas gracias Gaby por su invitación estoy muy complacida de estar aquí y es un honor estar acá con ustedes para poder compartir y ser parte de la voz de Venezuela en el exterior sin duda hay muchos sentimientos encontrados tú que estás fuera de tu país estás viviendo todo lo que tus hermanos compatriotas están viviendo y sin duda hay mucho que hablar y hay mucho que decir en esta oportunidad quisiera que me contaras un poco del grupo de personas de venezolanos que se están reuniendo para hacer esta organización que no es una organización simplemente son grupos de venezolanos que están apoyando la causa definitivamente somos venezolanos hermanos compatriotas unidos en Southwest Florida para ser la voz de Venezuela nosotros queremos apoyar desde Southwest Florida a Venezuela en su lucha por su libertad y su paz y buscamos compartir con nuestra comunidad todas las crímenes todas las injusticias que Venezuela está viviendo en este momento haciéndolo de manera pacífica como lo están haciendo nuestros hermanos venezolanos la diferencia es que ellos están siendo asesinados por expresar su opresión y por luchar por un cambio sin duda son palabras de una venezolana que se encuentra resentida con todo lo que está sucediendo pero por qué escogieron la concentración pacífica acá en el suroeste de la Florida creen que tenga alguna repercusión en lo que está viviendo actualmente Venezuela Venezuela está pidiendo a gritos auxilio y no lo puede hacer mediante sus propios medios de comunicación porque están siendo censurados así es todos nosotros fuera del país somos la voz de Venezuela frente a la comunidad del mundo para expresar lo que pasa en Venezuela y nuevamente lo hacemos pacíficamente como nuestros hermanos lo están haciendo en Venezuela sin duda tienes unos ojos brillosos como todos los venezolanos pueden estar escuchando tus palabras porque hay muchos sentimientos encontrados pero lo más importante y tú que nos estás hablando de esa manera estás viviendo, estás presenciando todo lo que está sucediendo qué palabras le puede decir a los venezolanos que están en este momento dando su vida por un país que se está desboronando les quiero decir como les dijeron ayer desde Premio en lo Nuestro Venezuela no estás sola estamos contigo, te estamos mirando y yo agrego personalmente estamos luchando contigo Dios los bendiga amén y así va a ser y sí sé que será así, tendremos un cambio pronto porque los venezolanos, los estudiantes lo están pidiendo a gritos y Dios Todopoderoso Él sabe cuándo es que se deben hacer las cosas y el tiempo de Dios es perfecto así que hay que esperar positivamente y seguir luchando y el que se para no puede seguir nos podemos cansar no, seguir adelante nosotros vamos ahora a conocer pero ahora es importante no puedo irme a la pausa sin conocer las próximas concentraciones que tendremos la próxima concentración que tendremos va a ser en Cape Coral en el JC Park y vamos a reunirnos a las 11 de la mañana estamos invitando a todos los venezolanos a todos los hermanos latinos personas de Estados Unidos de todo el mundo acompañarnos para ser la voz de nuestro país gritando auxilio y emergencia y aquí estamos vamos a luego de las 11 de la mañana a reunirnos a la 1 de la tarde pensamos ir en caravana hasta la iglesia San Andrew Catholic Church la iglesia católica de San Andrés por una misa que estamos pidiendo por la paz y la seguridad de nuestros hermanos en Venezuela ¿por qué no han pensado el grupo de venezolanos que se están están trabajando en pro de esa concentración? ¿por qué no han pensado reunir todos los condados del suroeste de la Florida para que sea más fuerte y más grande la concentración? por supuesto sí se ha pensado y tenemos que con los medios nos ayuden a ubicarnos y a podernos comunicar los que estamos organizando para lograr planificar esto con más precisión bueno acá en Delatinos estamos abiertos a toda la información para hacerle llegar a todo el suroeste de la Florida porque como dijimos hay que apoyar a Venezuela gracias por estar con nosotros muchas gracias ahora sí nos vamos a una pausa pero usted continúa con nosotros porque al regresar hay muchísimo más que acá en Delatinos queremos compartir con usted y recuerde tenemos hay más concentraciones no solamente acá en el suroeste de la Florida en Miami también van a haber concentraciones allí tenemos la información los dejamos con la información para que asista no importa si es colombiano si es puertorriqueño si es estadounidense lo importante es apoyar a los hermanos venezolanos que en este momento tanto lo están necesitando vamos a hacer una breve pausa con esta información los dejamos y ya volvemos con mucho más y ya volvemos con mucho más y ya volvemos con mucho más y ya volvemos con mucho más